Probaron tres proyectos importantes, un nuevo encuentro en La Rioja, primero hicimos en Jujuy, luego en Catamarca y ahora en La Rioja, este es el último encuentro del Parlamento del Norte Grande del año 22. Trabajando por recomponer posiciones en estas 10 provincias que verdaderamente necesitan una mirada especial de la República Argentina, del Estado Nacional, para tener igualdad en condiciones en muchas cuestiones que hacen al trabajo, a la producción, lo institucional, lo comercial, y creo que esto es un inicio de algo muy importante para esta generación y para las futuras generaciones. Sin lugar a duda, la Argentina está pasando por un momento difícil y esto se encuentra en donde se juntan estas 10 provincias va a hacer que a mediano y largo plazo podamos discutir políticas de Estado que beneficien en muchas necesidades que tenemos la gente del Norte Grande. La que vivimos, somos aproximadamente 10 millones de habitantes, 11 que vivimos en estas 10 provincias y somos un porcentaje de un 20 a 22% de la población y también tenemos que ser escuchados en lo comercial, en lo productivo, en lo industrial. Tenemos una ventaja, que tenemos muchas cosas que necesita la humanidad, que es producción agrícola, comida que le hace falta al mundo, tenemos energía, litio, tenemos petróleo y tenemos ganadería. Y es cuestión de que se equilibren las cosas para que la República Argentina y estas 10 provincias puedan tener el mismo beneficio que tienen provincias que no tienen las necesidades que tenemos nosotros. Nosotros estamos lejos de los puertos, tenemos otros costos en nuestra producción y otras necesidades. Y para que esto sea equilibrado necesitamos fortalecernos nosotros.